¡Date! ¡Date! Yo no estaría tan seguro ¿Oré que me gustaría que me ayude? ¿Tienes que me ayude? Tienes que me ayude... ¡Decíagate! 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 Con que supiste que era yo, Dios Samurai Siento como te tiembla el ano Así que prepárate Porque hemos venido a detenerte ¡Decíagate! 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 ¡B editing! ¡Unaveil! ¡Dec ¡Decíagate! ¡B odeial! ¡Suscríbete al canal! Solo un ladrón, oscigable y la peligro de ser! Más que ¡Felicidades! ¡Suscríbete al canal! ¡Sumir! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No te separamos de ellos para salvarnos! Solo te hemos alejado para que no nos estorben cuando te derrotemos ¡Gracias por ver el video! Y esta vez, dios samurái, no volverás a escapar. ¡Que dara nee cami no que no ha nasi nante ato ni shina! ¡Temeé wa kono kujou, Jyotaro ga! ¡Jiki-jiki ni buch no mes! ¡Onaji a akureom mochi to a shashashimi ga waku ga! ¡Cono ma ma tuzuzける to temeé! ¡Sinu zo! ¡Sikazuka na kia! ¡Temeé o buch no me se nai nde na! ¡Atama o kiii toba shite aru! ¡Metali ka! ¡Core na ra dou da! ¡Cono ma ma te wa! ¡Tou ni kash shi nai to! ¡Owari ka to mou ta ga! Creo que no has enterado que yo soy uno de los seres más poderosos de todo el planeta de Garena. Te has metido en contravía, y simplemente esta es una batalla que no ganarás. Ya que no quisiste irte por las buenas, entonces serás eliminado. ¡Junbi wa dekita! ¡Kiyotsuk yo! ¡Chui shi naku te va na! ¡Kiyotsuk yo! 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 ¿De verdad piensas que vas a poder derrotarnos al sensei y a mi? ¡Kiotsuk yo! ¡Ore ni chikazuk no! ¡Nokori siku nai jumeo ga tijimu da keda so! ¡Metali ka! ¡Tai! ¡Subete o hanatsu! ¡Ingasan zo! ¡Yarikata wa... ¡Dekite iru! ¡Metalika! ¡Iki no ne o tome! No solo te daremos pelea, te derrotaremos y te humillaremos Porque la unión hace la fuerza Y te aseguro que no podrás con nosotros ¿Te dasuke ga hitzyou ka? ¡Ima iku! ¡Proshute! ¡Yakjou! ¡Kochyo! ¡Sindem morau! ¡Todome da! ¡Kurae! ¡Mata ikari talineaz! ¡Dome! ¡Oretach noことo o yo ku yosiu shite kita no ka? ¡Zibun no koto toiu no! Noo keshte oretach no oretach no moe ni araarenai koko shika ure ¡Orewa! ¡Metalika! ¡Ah! Kamisori demo hasami demo kashite aru Sona atama... Sugu ni demo kassabaito mo ga hii ¡Mukate kure to iu koto! ¡Ah! Con que así están las cosas Veo que quien está mas lleno de confianza aquí eres tú, Samurai No entiendo por qué has venido a destruirme especificamente a mí Yari kata wa... ¡Dekite iru! ¡Tada no baca ka! ¡Sore to mo... ¡Sasabarete iru no ka! ¡Mazua a atama! ¡Chim no atama o kiri tobasu! ¡Uha ha 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 ha! ¡Te mei ga kakatte koなくても yaるぜ! ¡Yarou! ¡Oもしろく na'te kita zé! ¡Orewa mou shiran zó! ¡Donna kibun da! ¡Machina! ¡Kikoyenea na! ¡O前こ soka! ¡Oretach ga saagash mo toめて ita mono da! ¡Burple Hazel! ¡Yakai na standada na! ¡Cakujits ni shito me! ¡Aa, kikoete iru! ¡Con que decepcionado, eh! ¡Sensei! ¡Hay que hacer más que esto para poder derrotarlo! ¡Debemos preparar nuestro máximo poder y darle duro! ¡Temei zishin no kame dake ni jaksha o riyo shi! ¡Fumicicero yatchi no koto da! ¡Temei ga kakatte koなくても yaるぜ! ¡Yarou ya la! ¡Ore seaa ya tarí… ¡tte mei no koto jaa ne' kaa! ¡O em están dentro de mi kam beras! ¡Ore n punch y allan! ¡To do me da! ¡Curemente! ¡Metallica! ¡S seçen! ¡Yas emergency! ¡Hocuera Gudusha! ¡Lord Hallo Rol нужa… ¡Caota!! ¡Dom x layouts x thoroughly! ¡To do me da! ¡Teis un g consolid! ¡KKOY costs! ¡Ahora! ¿Dónde está? ¡Ahora, no te vas! ¡Volvete! ¡Star Platinum! ¡Tama, no te vas! ¡Metallica! ¡Ahora, no te vas! ¡Ahora, no te vas! ¡Ultra Instinto! ¡Ahora sí sentirás mi verdadero poder! ¡Y te juro que de esta, de esta no te salvarás! ¡Ahora, no te vas! ¡Ahora, no te vas! ¡Metallica! ¡Star Platinum! ¡Metallica! ¿Qué es esto? ¡Ahora sí! ¡Sensei se nos está saliendo de las manos! ¡Hay que atacarlos juntos! ¡Al tiempo! ¡Ahora sí! ¡Metallica! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Sensei! ¡Es ahora nunca! ¡Elimidémoslo! ¡Sabacurá es mi stand! ¡Star Pingo! ¡Tain! ¡Naniga! ¡No! ¡Ahora sí! ¿Tedrasuke da necesario? ¡Calla tú! ¡Deja en paz a mis amigos y enfrentame a mí! Gracias por ver el video.